Hola, soy Ana María Muñoz. Estamos en estudio de danza libélula, en frente de la Plaza San Antonio, en San Miguel de Allende, Guanajuato, el centro de México. Voy a presentarles las posiciones de control de eutonía. Las posiciones de control fueron creadas por Gerda Alexander y otra persona, atendiendo a los antagonismos musculares en equilibrio. Y el objetivo de Gerda al crear estas posiciones fue que sus alumnos tuvieran un elemento para practicar y mantener los cambios adquiridos en las clases. Se llaman de control porque te das cuenta de dónde están tus acortamientos musculares y a través de la práctica de estas posiciones se van alargando, se van ampliando, se van elongando las zonas que están acortadas. En el tiempo que se crearon estas posiciones de control, el yoga aún no llegaba a Europa. Esto fue más o menos, en los años 45, 50, en que fueron creadas. Vamos entonces a la primera posición. Los pies paralelos, los isquiones sobre los talones, más o menos. Procuro que el sacro esté vertical, esternón arriba, clavículas atrás, homóplatos abajo. Suelto axilas e ingles y me suelto hacia el piso. Luego, los empeines empujan, me llevan el esternón. Apoyo los dedos de los pies. Los isquiones me llevan hacia atrás, las manos empujan el piso. Procuro que todos los dedos estén bien apoyados. Sacro vertical, alargo la columna, esternón arriba, clavículas atrás, homóplatos hacia abajo. Y permito que se alarguen las plantas de mis pies y de esta manera las rodillas avanzan. Váyanse con cuidado con esta posición. A mí me tomó varios años llegar a hacer esto de esta manera. Luego, los dedos de los pies empujan el piso. Apoyo las manos. Separo las antepiernas. Me siento entre los pies, ambos isquiones en el piso. Empeines hacia abajo, palmas de las manos en las plantas de los pies y desde el esternón voy hacia adelante. Empujo con las manos las plantas de los pies. Apoyo las manos. Giro la antepierna izquierda. Cruzo la pierna derecha por atrás. Me siento entre los isquiones. Procuro que este pie no atore el isquión, que le deje suficiente espacio para que se apoye bien en el piso. Palmas de las manos en las plantas de los pies y el esternón hacia las rodillas. Regreso. Apoyo las manos atrás. Cambio la posición de las piernas. Procuro que este pie le deje espacio al isquión. Manos. Palmas de las manos en las plantas de los pies. El esternón a las rodillas. Regreso. En esta posición, en que las manos son una prolongación de los brazos, mantengo las ingles y las axilas sueltas. Sacro vertical, esternón arriba, clavículas atrás, homóplatos hacia abajo. Y mis dedos van hacia el techo y percibo el estiramiento en el pecho y entre los homóplatos. Las manos en esta posición, hay espacio en las axilas. Siempre ingles, axilas sueltas. Sacro vertical, esternón arriba, clavículas atrás, homóplatos hacia abajo. Los dedos pulgares bien levantados, no así. Abro desde los pulgares, como si mis brazos fueran una puerta. Y cuando los homóplatos se han juntado, lo más posible sin forzar, empujo el aire con los pulgares. Suelto. Desde esta posición, la mano derecha con la palma hacia arriba, levanta y cuando el hombro quiere subir, me voy al costado. El codo izquierdo está muy cerca de la cadera izquierda. Estiro el codo desde el dedo chiquito. El isquión derecho, ojalá llegue al piso. Apoyo ambas manos en el piso. Hago un barrido lejos hacia adelante. Apoyo el codo derecho, muy cerca de la cadera. Ahora, que mi codo izquierdo esté más o menos enfrente de la oreja. Izquierda, estiro el codo desde el dedo chiquito. Y para regresar, esta mano empuja mientras la otra me lleva. Cambiamos la posición de las piernas y lo hacemos del otro lado, con la mano izquierda que comienza. Luego vamos a bajar vértebra por vértebra. Comienzo checando que las ingles estén sueltas, las axilas también, sacro vertical, esternón arriba, clavículas hacia atrás, homóplatos hacia abajo. Voy a bajar la nariz un poquitito para separar el occipital de la primera vértebra. Se siente algo raro en la boca cuando se abre esa articulación. Luego voy, suelto la primera vértebra, separándola de la segunda cervical. Suelto la segunda cervical, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Aquí hay un espacio un poco más grande entre la séptima cervical y la primera dorsal. Sigo bajando desde mi nariz con el peso de la cabeza. Suelto la primera dorsal, la segunda, la tercera, la cuarta. Mantengo las clavículas hacia atrás. La quinta, suelto la sexta dorsal, la séptima, la octava, la novena, la décima. Deslizo las manos hacia adelante, las palmas hacia arriba. La onceada, la doceada. Suelto la primera lumbar, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Extiendo manos hacia adelante, palmas hacia arriba, la frente en lo posible en el piso. Me quedo ahí el tiempo que necesito para regresar. Los antebrazos los apoyo en las rodillas para hacer una pequeña palanca, mientras el sacro empuja hacia atrás. Y me voy desenrollando suavemente hasta llegar a la posición inicial. Y checo que las ingleses estén sueltas, las axilas también, esternón arriba, clavículas atrás, homóplatos abajo. Cambio la posición de las piernas, dejando la que estaba atrás, hacia adelante. Y repito este movimiento de la misma manera. Luego que hicieron la segunda vez, colocamos los pies en esta posición, cruzamos las manos, pasando los brazos bajo las pantorrillas. Y en esta posición, con ingleses y axilas sueltas, alargamos la columna desde la coronilla, esternón arriba, clavículas atrás, homóplatos abajo. Alargando mucho la columna, acerco la frente a las rodillas, manteniendo las clavículas hacia atrás. Con el peso del torso sobre los muslos, deslizo los talones. Para llegar a esta posición, y para subir, apoyo las manos y levanto el torso separando las piernas. Doblo la pierna derecha, la mano derecha, atrás de la cadera, para empujar el piso. Voy a pasar sobre la pierna derecha, sobre el pie derecho, siguiendo la dirección del esternón. Empujo con la mano atrás de la cadera. El balón izquierdo desliza por el piso, para llegar a esta posición. El empeine hacia abajo. Me vuelvo hacia la pierna estirada. Empujo el isqueón de la pierna doblada al piso, mientras acerco el esternón a la rodilla. Regreso ayudándome con el puje de las manos. Desarmo la posición. Doblo la pierna izquierda, mientras la derecha queda estirada. Mano izquierda detrás de la cadera. Y empujo con la mano izquierda, para pasar sobre la antepierna izquierda, siguiendo la dirección del esternón. Empeine hacia abajo, empeine del pie izquierdo hacia abajo. Empujo al piso el isqueón izquierdo, mientras acerco el esternón a la rodilla derecha. Regreso empujando con las manos. Desarmo la posición. Me acomodo de esta manera. Y apoyándome en los codos y antebrazos, bajo mi espalda al piso suavemente. Palmas hacia arriba. Vamos a, percibo cómo están, perdón, los homóflatos en el piso. Y alargo los codos hacia los pies. Y con los codos alargados, voy a la posición de manos en candelabro. Los brazos a la altura de los hombros, codos apoyados. Percibo cómo se acomoda mi espalda en esta posición. Suelto manos y antebrazos pasivos para llegar a esta posición. Permito que mi espalda se acomode. Levanto las manos activas a la posición.